Bueno, poderosos, poderosas, salud y buena actitud. Me ven aquí en el estadio, Quisqueya, Juan Marichal. Pero no voy a hablar hoy de béisbol. Te voy a presentar a una dominicoamericana. Ella se llama Miriam Luz. Y de verdad que cuando uno ve a una joven así como ella, las esperanzas se van al cielo. Porque vemos jóvenes centrados, jóvenes que realmente pues están enfocados en lo suyo. Y como ustedes saben que a mí me gusta mucho resaltar la dominicanidad y también la venezolanidad, por supuesto. Vamos a dejar que sea la propia Miriam Cruz, Miriam Luz. Una chica bien linda que hable con ustedes aquí en el Villas 1000 024. Así que entra intro. El blog de hoy es un blog diferente. Están viendo una dominicana, una chica dominicana. Dominicana, América. Me gustó mucho porque a pesar de que nació en Estados Unidos, está aquí, no niega su origen dominicano y no niega su dominicanidad. Y a pesar de que dice que le cuesta hablar español, pero la vamos a entrevistar. Miriam, cuéntale a la gente dónde naciste, qué haces, cómo te pueden seguir, cómo nace tu afición por el béisbol. Bueno, yo nací en Nueva York, en Queens, Nueva York. Desde pequeña me encantaba jugar béisbol. Yo crecí arenoso. Allá mi gente de arenoso, saludos. Pero yo crecí allá arenoso jugando béisbol. Y también me encantaba el softball. Veía los juegos con mi padre. Desde niña soy bien fanática de los Mets. Y bueno, también soy estudiante. Mira, ¿y cómo hace un dominicano que es hija de un americano y hija de una dominicana para mantener su dominicanidad? ¿Cómo es? Cuéntale a la gente cómo el dominicano vive su dominicanidad en Estados Unidos. ¿Cómo se vive la dominicanidad en Estados Unidos? Bueno, yo soy muy orgullosa de ser dominicana. Por eso yo trato de estar muy pegada con mi familia dominicana. Trato de comer comida dominicana o siempre estar hablando con personas dominicanas. Yo, miren, para mí yo no soy americana, pero por papeles soy americana. Mira, ¿y sabe igual la comida dominicana preparada en Nueva York que la comida dominicana preparada aquí? Bueno, yo estoy a dieta ahora, pero no. La comida depende. Te puedes ir a un restaurante bueno allá en Nueva York y te sale riquísimo. ¿Qué estás estudiando? Comunicación, Español y Negocios de Deportes. Y, oye, qué bueno. Y tienes tus redes sociales. Ejercés con tus redes sociales. Sí, con mis redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para ponerlas aquí? Arroba Miriam con M al final. Miriam, ajá. Luz punto rayita abajo. Miriam Luz rayita abajo. Miriam, ¿qué le recomiendas tú a los jóvenes dominicanos, a los jóvenes de hoy en día? Para que alcancen sus sueños. Sobre todo en una época que parece que los jóvenes estuvieran en penumbra, que hay pocas esperanzas a veces. Y uno ve a una muchachita así como tú. Puede ser mi hija, además. Es la edad de mi hija. Bueno, tú como joven, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes y a los dominicanos jóvenes también? Bueno, uno tiene que trabajar. Nunca vas a lograr tus metas sin trabajar. Yo no estoy aquí porque me dieron las cosas fáciles. Yo tuve que trabajar. Por eso les recomiendo que se llevan de Dios, como siempre. Pero también trabajen. Que las cosas buenas nunca llegan fáciles. Esa es mi frase. ¿Y tu mamá qué hace allá? ¿Cómo conoció a tu papá? Bueno, mi mamá ha trabajado en un hotel en Boca Chica, creo. Y se conocieron ahí mi papá y amantes de los dominicanos. Ok. ¿Y tu mamá es americano? Sí. ¿Y ese Luz, pero él es puertorriqueño? Bueno, mi apellido no lo digo. Mi apellido no lo digo, pero mi nombre es Miriam y mi segundo nombre es Luz. No, 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 no me dejes solo. No, 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 no me dejes solo. No, 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 no me dejes solo, no, 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 no. Tiene pues mi apellido es algo blanco. ¿White? Es un... No le digo. Bueno, ¿y tu apellido es dominicano? ¿Cuál es? ¿El de tu mamá? Méndez. Méndez. O sea, te puede decir Luz, Miriam Luz, Méndez. Méndez, sí. Ok, Miriam, y cuando te gradúas de periodista, ¿qué piensas hacer? ¿Al béisbol, el fútbol? ¿Qué piensas? Bueno, me encanta el béisbol. Yo tengo en mente en trabajar con los Mets, con un equipo de... Con los Mets. ¿Y uno sufre en este equipo? Ay, sí, pero uno sufre también con el ISEI, pero uno no dice nada. ¿Era el ISEI de aquí? Sí. ¿Y ven los juegos allá? ¿Ya se ven los juegos dominicanos? Claro, en YouTube. Pero a veces hay que buscarlo por otras maneras ilegales por YouTube, cuando no lo transmiten en el estado de Quisqueya. Bueno, y un mensaje a todos los jóvenes dominicanos e internacionales de Miriam Luz. Bueno, es un consejito que, como les dije, nada que tú quieres lograr llega fácil. Entonces, sigue trabajando. Cualquier cosa, me puedes seguir en mis redes sociales, miriamluz.rayutabajo. Los quiero mucho y les mando muchas bendiciones. Entonces, seguimos aquí con el Villasmil 024. ¡Llévatela! Arepa Power aquí, miren. Cuatro venezolanos aquí en Dominicana. Aquí la foto de acá, para las redes sociales. ¡Feliz año, Venezuela! ¡Caribe! Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Les gustó? Déjamelo aquí en el comentario. ¿Qué te parece este tipo de vlogs que estamos haciendo? Y bueno, solamente sígueme en mis redes sociales. www.patreon.com Y nos vemos en un próximo video. Listo, se acabó el juego. ¡Chao!